Se trata de hacer un show a beneficio para un niño que se llama Valentín. Él tiene un problemita en su hígado, nació con esta enfermedad y necesita un trasplante de hígado, que su mamá va a ser su donante. Es el domingo 7 de mayo a las 14.30 en el Teatro Imperial de Maipú. Contamos con varios artistas, por suerte yo hice una convocatoria y se anotaron muchos artistas. Tenemos cantantes, bandas, tenemos un circo, tenemos academias de danza. Todos se han ocupado de vender entradas, de promocionarlo. Necesitamos promocionar mucho más porque nos quedan bastantes entradas para vender. Y todas han colaborado de corazón. En el mismo teatro vamos a estar vendiendo entradas desde las 14.00. La mamá de Valentín tiene una cuenta que hemos hecho para este evento. Y los que quieran transferir pueden hacerlo a ese CEU. Están desde enero y todo depende de la evolución, pero como mínimo son seis meses que tienen que estar. Y los dos en reposo. O sea, los dos están en reposo. Su mamá va a estar internada en un hospital, él va a estar internado en otro. Y de ahí dependiendo de cómo él evolucione, es el tiempo que se tienen que quedar en Buenos Aires o poder volver acá. Ellos no tienen obra social. Tuvieron en su momento, la primera vez que se fueron, después no pudieron tenerla más. Entonces, todo, todo sale de su bolsillo. Le han dado una pensión para que se queden momentáneamente, pero pasajes, traslado de la pensión al hospital, comida, los medicamentos del niño, la leche especial que toma. O sea, todo eso tiene que ser afrontado por su mamá. Yo lo conocí, conocí a la mamá de Valen y a Valen en el hospital Noti. Estuvo internado a mi hijo con una enfermedad. Y bueno, y cuando uno pasa por ciertas cosas, por ahí darles un apoyo, una ayuda, está bueno. Nosotros con mi mamá nos hemos puesto a hacer esto y, o sea, no solo con Valen, nos hicimos muy amigas de su mamá y estamos con ella. Pero bueno, nuestra idea es poder ayudar a las familias que necesiten. No solo a lo mejor en dinero, sino por ahí también se necesita apoyo o compañía o ese tipo de cosas. No solo a lo mejor en dinero, sino por ahí también se necesita apoyo o compañía o ese tipo de cosas.